En la finca Pamela, ubicada en el sector de San Juanondo del municipio de Buga, un caballo se encontraba atrapado debajo de un paso. Se desconocen las causas de cómo el equino llegó a esta situación. Sin embargo, cinco miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad señora llegaron al sitio quienes de inmediato, con el cuidado necesario, socorrieron al animal quienes lograron rescatarlo de dicha situación.